Nunca les dejen que nadie les diga que no pueden ser artistas Nunca dejen que nadie les diga que no pueden ser empresarios No dejen que nadie les diga que no puedan ser un libro Sigan sus sueños mi gente Voy ando en el Ferrari a las millas Fumando con la gata, voy pa' Miami Un busto lleno de dinero Estamos en la movie, estamos aquí Y aquí no se acaban las vacas 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 La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Mira como afuerzan cuando trae tu mensaje La gente sabe que somos de la calle Tu papá está mal pero tu mamá bien Pero tu mamá bien, pero tu mamá bien Tu papá está mal pero tu mamá bien Mástica, mamástica Tú te has quedado pra practicar Tú mientras tanto mamástica Yo voy subiendo sin brincar cuica Brrr, rustica Ma, mamástica